Hola a todos y bienvenidos al nuevo vídeo del canal para quien no me conozca soy Raquel y ayer una de las cosas que pasó en Sálvame fue buenísimo o por lo menos a mí es lo que me pareció ayer por la tarde había un evento en las ventas en Madrid donde había muchos famosos entre ellos estaban José Ortega Cano y su hija Gloria y lógicamente pues hicieron ese fotocall que suelen hacer donde les hacen fotos y luego se acercan a los medios de prensa de comunicación para que le hagan diferentes preguntas bien como Sálvame ya imagino que no les quedaban reporteros no sé por qué porque hay unos cuantos pues le pidieron a Cristina Porta que fuera a cubrir ese evento como reportera ella claro como dice que sí a todo pues allí que fue y se encontró con Marta a riesgo que por cierto luego os voy a poner unos vídeos porque hubo un enfrentamiento impresionante con Martita que bueno luego os lo pongo y así podéis como siempre opinar vosotros mismos entre ellos los famosos me refiero no estaban solo Ortega Cano y Gloria Camila sino también estaba por ejemplo Victoria Federica y bueno había muchísimos famosos pero bueno solo nos pusieron en Sálvame ese trocito donde se veía en el fotocall a Ortega y a Gloria cuando se acercan hacia la prensa a responder a las preguntas de ellos pues la verdad es que muy bien le hicieron preguntas a José Ortega Cano luego a Gloria y poco a poco se iban pues como trasladando para que me entendáis iban pasando por Europa Press se pararon con Marta a riesgo sabemos que Gloria se lleva bien con Marta sí que es verdad que es curioso Gloria saluda a Cristina pensando que se va a parar y digo pensando porque cuando llegó el turno la verdad es que después de un momento desagradable entre Marta riesgo y Cristina Porta la verdad es que bastante bastante desagradable ya lo veréis luego en esos vídeos cuando llega el turno de que Cristina le haga preguntas a ellos directamente pasan de largo la ignoraron como si ya no hubiera nadie más como si la última reportera que estaba haciendo preguntas hubiera sido Marta riesgo porque fue ver el micrófono de Sálvame y no contestaron a nada bueno es que es más ni siquiera la miraron yo a mí me di hasta pena por Cristina Porta pero a ver es normal que no se pararan ante el micrófono de Sálvame después de cómo han estado poniendo a toda la familia a José Ortega Cano a Gloria encima le están dando más que trabajo a la ex de José Ortega Cano ya sabemos primero en aquella fashion web luego la han llevado a Sálvame a su hija no hacen más que también sacarla en Sálvame y en el deluxe en el media fest bueno en todo lo que pueden y más y pues normal y para mí fue un zasca brutal seguramente Gloria le dijo con estos ni te pares porque sí que es verdad que es ella la que le va guiando un poquito a su padre que también tengo que decir que yo a su padre lo veo muchísimo mejor después de haberse separado de Ana María Aldón parece otro antes lo veías desmejorado casi ni se arreglaba y ahora la verdad es que yo últimamente lo estoy viendo muy bien sale mucho más de casa siempre con Gloria porque sí que es verdad que ella se está preocupando mucho siempre lo ha hecho pero creo que ahora se está preocupando más pero bueno aquí os traigo este tremendo zasca que les ha dado Gloria a la fábrica de la tele que ha sido impresionante y a mí me encantó ver cómo pasaba de largo delante de Cristina Porta y la fábrica de la tele no sé qué opináis vosotros ya sabéis me lo podéis dejar todo en comentarios si os ha gustado el vídeo dejadme un me gusta y nos vemos en el próximo